a la tiktoker este fin de semana hubo una tiktoker que dio una entrevista a santiago y ella habló de que le habían dado su licencia por linda porque ya que lo hizo todo mal se parqueó mal a veces tú no hablas tanto ni ser tan sincero es que es normal en la mujer así es que ella también explicó como que su normal en la mujer y así como bonita habla mucho dice espérense no todas aclara dicen que la mujer bonita todas son un ñame y ella dio muestra un ñame no menos que un ñame mi amor ella es la raíz pero pero yo tengo mi opinión de eso como es que se llama la joven esta pero dice que no fue así ahora lo aclararon ellos aclararon ellos subieron el corte agradeciéndole a la chica de hacer pública la manera irregular de cómo obtuvo su licencia y más para abajo ponen al mismo tiempo desestimamos que ella ha sido revocada la licencia de la joven publicado en el medio digital de último minuto exhortamos a la ciudadanía que acuda a bla 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 y lo que pasa es que se supone o luego yo emitieron una un comunicado de que está suspendida pero es porque se le venció ya y ella no la ha renovado y luego la muchacha se estaba curando y dijo imagínate yo ni le he usado yo no voy a hablar de lo que se hace porque me van a quitar la mía pero todo el mundo lo sabe que tú te vas a sacar tu licencia y con mil pesos y dos mil pesos tú lo pasaba a mí no es yo tampoco a mí tampoco pero la mayoría yo conozco una muchacha que ella pagó para su licencia pero de verdad a mí me puse a pasar mi lucha y a coger no porque yo sabía manejar cuando yo fui a buscar mi licencia bueno pero en mi caso me tiraron mi gancho pues yo no caigo en gancho no yo fui normal tomé mi prueba de manejo y tomé mi no que manzanillo tomé mi prueba de manejo y tomé mi examen bien claro yo era yo tengo una amiga que está dura y ella me dio fue a buscar mi licencia y fui con blusa sexy que se me vea de todo y el tipo en vez está pendiente a la vaina eso es mentira es una jabladora ella pagó ella pagó o ella hizo otra cosa pero yo no creo que eso se haga tú estando ahí adentro con alguien por fuera que traiga el procedimiento lo que pasa es que antes no lo del procedimiento ante yo como era el procedimiento de antes te montaba un chofer al lado si ya no ya no es así lo cambiaron tiene cámara ahora dentro del carro cuando lo cambiaron no hay una máquina ahora tú no te monta en ningún carro es un simulador de cuándo hace más difícil un simulador un simulador por el truco de eso que se amarra con la persona que está afuera claro pero para ubicar a esta joven como que se llama lo primero que usted no está buena para arrancar por el otro por mi opinión para para ti por eso entonces no le di no fue que le dieron eso si me gustan por ella es una mujer normal o sea por eso no se lo digo que blanquita si fuera por eso entonces todas las mujeres aquí que tienen cuerpo y demás detalles que no tienen la ojera que ya tiene entonces evidentemente le dieran la licencia de pino para ella aparte de que esa licencia de ella fue emitida en el 2018 pero ya no porque ya la gente ya está utilizando la información que fue por el gobierno que esto que lo otro es del 2018 que ella tiene esa licencia es cierto que en algunas instituciones una de las tantas vagas que hay en en tiktok no que yo no no sabía de la existencia de ella yo tampoco en este caso yo la voy a buscar ella tiktoker porque lo pusieron en el público en el comercial acuérdate que ella se hizo viral por el famoso vídeo donde ella no come de nada de aquí donde ella te dice que a mí me gusta este pedazo de carne con dos ojos que llegaremos a un momento llegaremos a un momento en el mundo de que las personas se van a quitar la vida para hacerse famoso porque yo no como esto yo no como tiene como esto a lo mejor sea verdad pero lo estás diciendo para tener una connotación y para lograr lo que lograste que te entregar pero me gustaría que el intran también resuelva muchas cosas rápido y yo perdiendo el tiempo aquí hablando de eso que llevo bueno lo que pasa es ruini que cuando una gente consigue la licencia por atrás nos sale a decirlo hay la conseguí porque dañaron la vuelta porque dañaron la vuelta por redes sociales entonces esta pendeja porque no se puede decir otra manera claro que sí porque es una pendeja viene y dice y demuestra como ella es española viene y demuestra las debilidades institucionales que tenemos en este país que por linda ya consiguió la licencia buena hija de tú aparte le está dañando la vaina las mujeres lindas el gobierno debería de deportarla no debería de deportarla para españa para que ella buscara la licencia ya mi amor y a ver si por bonita se la van a dar en españa y que le den el pasaje también porque no tiene atención ya que dibuja carne con dos ojos porque no se le puede decir otra cosa pero ven acá señor y si ella fue sincera y dijo que le dieron su licencia por bonita ya ella es una habladora porque yo no creo que ella le haya dado la licencia por eso lo y ni ella pagó seguro que sí que tú quieres que aparezca gente llamando que hiciera un truco para la licencia no pagaron no pagaron pero no pagaron yo te dije el caso de una amiga que no pagó y que tuvo este mi amor este te lo estoy diciendo yo hay ese día él y usted y ella también cuando yo fui andaba buscando a alguien y no me apareció a seguir cuando yo fui andaba buscando a alguien es que te cobran el dinero porque una mafia claro fuera o sea mi amor mira aunque tú escúchame escúchame dios mío aunque tú estés ready que tú te sepa todo ellos te meten el sutico de que si te puede pasar algo allá adentro y te dicen para que no te vaya a pasar nada tú te tantea tú da lo cuarto tú afuera ellos no te cogen cuarto ahí adentro porque lo están vigilando los cuartos tú se lo tiene pero eso es lo que yo estoy preguntando en mi caso afuera porque adentro yo nunca a mí yo saqué mi licencia hace muchos años yo no en ese momento no pagué porque yo andaba en un carro sin licencia durante varios meses en la romana pero hace más de ese año saqué mi licencia y en ese momento si era de verdad que te la ponían difícil porque por ejemplo te dejaban quieto se supone que como tú sabes manejar si te vas a estacionar tú tienes que ponerle emergencia que son detallitos y ponerte el cinturón de que te sientas exactamente pero usted no ha escuchado el famoso cuento de un tipo que fue a pasar la licencia que eso lo dicen por ahí que venga acá joven que están en él y el que tipo que examina que hablando y una pregunta si usted va subiendo una lomita y usted se parquea qué usted hace después de eso y el tipo le dice que no me apeo la pongo en la pe y me apeo y le dice el tipo de que usted no puso la emergencia y le pasa a mí mil que tenga para que lo ponga lo calce con estos mil para que el carro no se vaya para atrás en esos mil eso lo dice mucha gente richard y el tipo le dijo tranquilo usted pasó el macuteo como se dice en la república dominicana siempre ha existido la mierda va de la quita mañana el macuteo siempre ha existido la diferencia es que algunas personas se ponen de creativo a estar hablando de esto y por eso hay una situación pero siempre ha existido y siempre va a existir en mi caso yo nunca he bregado con nada ilícito nunca jamás never llamadas desahóguense oyente y no den su nombre yo tampoco yo no a revés no a revés tú eres make a pony buen día mi amor mira yo fui en algo en septiembre del año pasado a renovar o a buscar no primera vez ok y cuando fui dos veces porque primero el carnet de aprendizaje sí y luego ya el examen práctico te montan en el simulador y si tú no pasas el examen y chocó con esta maquita que sale con una pelota te quema gachita el diablo oye hay un hombre que ya tenía su licencia y ese examen lo quemó y no se la vieron bien hecho sí mismo ah porque acumularon todo gracias a Dios sí hello buen día aprendí nada de reverse buena buena dime oye yo estoy de acuerdo con lo que dice Richard también con lo que dice Edward pero eso de la mafia eso ya eso ya caducó hace mucho y nosotros mismos somos lo que lo que queremos poner el país peor de la cuenta y alguna institución eso sí existía antes había una búsqueda como en todos los en todos los lados de aquí por ejemplo tú vas a la junta y en la junta un grupo de bucones eso lleva acá en este gancho mi amor gracias buenos días han hablado de pasaporte también buenos días buenos días bien mira yo en el 2021 pagué una escuela de choferes 4.500 pesos y ellos míos me consiguieron la licencia que me la pasaron pagué 3.000 pesos más ellos me pasaron el examen y cuando me monté en el carro a tomar la práctica le dije vengo de parte de fulano así me pasaron tranca la llamada no vi números tranca esa llamada tranca esa llamada no vi números hello buen día Carlos edita esa parte buen día el tipo que habló es un mentiroso porque la búsqueda ahora es que hay más búsqueda que antes pues como es la búsqueda de ahora yo te la busco una licencia un día dime como es la búsqueda ahora oye muchachos yo vine así para donde yo fui a buscar la licencia que ya se quemó quemado estaba casi hasta llorando yo le saco una verde al tipo y de una la pasaron a la 3.000 una verde 2.000 hello esto es azul o manipulan la maquinita para que la niña la verde esto es lo doble la muchacha dijo que la maquinita robotizada si tú choca la carajita que sale con la pelota di que te quemate pero lo que pasa es que la gente también es tu cara pero no lo que te estoy diciendo es que a lo mejor ellos truquean la máquina para que la carajita no pase y tú no la tengas que chocar esa máquina lo va a apoyar la va a truquear mira tú pareces que comiste lo mismo que la loca esa que dio la declaración buen día ¿tú sabes que hay diferente tipo de búsqueda? ¿cuál? mira hay búsqueda afuera y hay búsqueda adentro si eso es verdad es una anécdota claro mira hace como alrededor de 7 años yo fui con una persona que tenía ese negocio y fui a llevar una persona que iba a buscar la licencia para España dominicana para España ok no sé cuál era la vuelta que tenían sucede que el pana le dio el plástico y con toda la vaina bien aquí cuando el pana llegó allá una tremenda multa por andar con licencia falta no se metan en lo que está muy fácil si te vas a otro país busque su documento de aquel lado y coja su lucha que la gente no le gusta por eso es que le dan su vuelta bueno coge su lucha ve a ver la licencia revísenla si la tienen vencida que ahorita a ustedes le van a dar funda no la mía no oye mira que eroso manejando mi amor una gente que ha manejado en euros aquí en europa amores sí claro en un tesla mi amor en europa en un eléctrico tú vienes como la que veníamos tú vienes asustado con Richard claro tú vienes asustado no manejas como un loco ay venía usted borracho ahí babiando buen día y la otra enviando en una bastinilla ¿cuándo está aislado Richard? por Dios buen día hola tú sabes que cuando cuando yo fui a buscar mi licencia en el 2018 ¿qué pasa? lo que tienen que hacer es ponerte el cinturón sí y ahí yo voy a prender mi carro yo voy a dar palanca a mi carro porque siempre estaba prendido para entonces y me dice el tipo señorita no se le olvida algo yo venía manejando y en serio este tipo me va a quemar ¿y qué fue lo que se te pidió? pero no ¿qué se te olvidó? el cinturón tú está buena tú está buena tú está buena yo sí la va a quemar te pide el número te pide el número a mí casi me queman y no me quemaron yo estaba bueno ya era un muchacho por eso solamente porque están buenas hello buen día y seguro fue con la bastincha Disney grupo ¿cómo están todos? bien, bien con la botica tú sabes que a mí me pasó lo mismo que le pasó a la jovencita esa pero a mí me tocó ver fue a una muchacha que estaba buenísima en el teórico pues vino el supervisor y le ayudó con todita la respuesta y yo le dije pero mire yo no estoy bueno ayúdenme a mí también un cromo y me miraron yo armé un lío mi amor ahí que queman a todos hello buen día hello buena mire mira eso nunca se va a acabar de la búsqueda tú sabes que a medias no a mediados de pandemia tú sabes que la cosa es en obra porque era por cita que habían que vaya a buscar la licencia bueno del caso que yo llego y le digo al tipo de la puerta y tú no crees que yo pueda adelantar ese proceso me dice claro de poder tú puedes o sea como ellos te entran claro pero tú sabes tienes que darle algo a uno uno te da un papelito y tú se lo pasas al tipo de la puerta oye bueno esa vuelta me salió en mi longa mil pesos solamente adelantar un punch en el proceso adelantar la de la cita que era para dos meses y tres meses diache oye eso y de diez o mil me pasan durísimo es que el problema somos nosotros oíste nosotros somos el lío claro porque nosotros queremos leyes para nosotros y cuando nos toca nosotros ahí pagamos porque estamos aquí hablando y fácilmente sale ahorita uno de ustedes a relojar su licencia y ya ustedes saben ya va el proceso yo también lo hago buenos días pagando esto se ve en youtube a ver dígame doña usted hermano doña de que ay 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 dígame joven joven adelante será señorita tú sabes bien tú sabes bien que soy yo la doctora hable ay dios dígame claro señorita usted no sabe cuál es el truco de la licencia cuál es el truco mi hijo se quemó en el teórico afuera hay un chico que le da un examen en la computadora por 300 pesos diciéndole lo que va a salir lo que tiene que hacer entonces le dice adentro dile a fulana llegué con dios es el contacto cómo esa es la clave llegué con dios esa es la clave entonces ahí tú supiste que te ha pasado desde que dice llegué con dios lo pasaron y cómo funciona la pasaporte no te metas ahí no te metas ahí no hay forma de hacerlo en pasaporte en pasaporte no porque tú tienes que en pasaporte hay que pasar cinco procesos el pago la huella pagar los impuestos la foto volver a llevar la foto es un proceso pero le consta porque tuvo que hacer todos esos procesos no pero yo lo hice por eso o sea te consta no pasa que ahora es libreta que no hay forma bueno tú sabes cuál es el tema de la libreta la vuelta bueno pues entonces en abril hay una licitación y bueno el que no tiene pasaporte la maco yo tengo mi pasaporte renovado yo lo vendo yo tengo uno vencido tengo un pasaporte vencido yo lo vendo que le cambien la foto y yo tengo el pasaporte desde que salió el show de Luis Mi Corporal las ventas de Prodón han aumentado